Y hola chicos, ¿cómo están? Bien, vamos a seguir un nuevo video para Genshin Impact Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer el análisis del banner de Aratakito Y de su banner de armas, que pues lo va a acompañar, ¿no? Creo que ya llega ya este martes, algo así en México No estoy seguro Y llegará creo que el lunes a las 10 de la noche en Europa Creo, no estoy seguro A lo mejor los dos llegan al mismo tiempo Ahora sé que no he explicado mucho en las fechas Pero lo único seguro es que nos llegará la siguiente semana, ¿ok? Y pues bueno, viene con personajes 4 estrellas Que vamos a ir hablando de uno en uno Y obviamente dejaremos al finalaito Para después hablar del banner de armas Que no tiene mucho que decir Pero viene bastante coquetón, ¿no? Así que bueno, para no hacer la larga Vamos a comenzar desde una vez Y vamos a empezar hablando de lo que vienen siendo los personajes 4 estrellas Empezando por el buen Chongyun, ¿ok? Chongyun, bueno, es un personaje muy curioso Yo diría que, bueno, de hecho te lo puse en el video de personajes infravalorados Y sí, ¿eh? Chongyun es un personaje bastante interesante Que puede ofrecer muchísimo en los roles en los que puede trabajar Desafortunadamente la existencia de Kamisato Ayaka Ha hecho que pues Chongyun ya no se use prácticamente nunca Pero aún así sigue siendo alguien muy interesante Que bueno, imagino que hay gente que no tiene Ayaka o algo así Entonces de todas maneras Sí se vuelve interesante poder darle una oportunidad a Chongyun, ¿no? Sobre todo porque esa ulti que tiene Es bastante, bastante buena, ¿ok? Hace un daño bastante respetable Yo diría que sí es lo que más destaca de él También es bastante bueno ver lo que vienen siendo su habilidad elemental Que nos permite hacer ataques básicos y cargados y descendentes de crío Cosa que lo viene bastante bien Pero bueno, esto es aprovechable en varias circunstancias Así que yo diría que todavía podemos sacarle provechos creativos a Chongyun Suponiendo que él no tenga siquiera constelaciones Yo diría que las más remarcables serán la 2 y la 6 La 2 lo que va a hacer es que dentro del área de su elemental Te va a reducir tiempos de espera de tu ulti y de tu elemental Cosa que le da rotaciones Y se vuelve bastante curioso, ¿ok? Y la sexta constelación lo que va a hacer es que su ulti En lugar de tirarte 3 carámbanos te va a tirar 4 Además de que te van a hacer más enemigos Que tengan menos vida en porcentaje que Chongyun Por ejemplo, si Chongyun tiene el 100% de vida Y le pega uno que tiene el 99% de vida Pues obviamente le harás más daño, ¿ok? Entonces, ojo con esto Es una muy buena constelación que le potencia mucho el daño A nuestro buen Chongyun Y la segunda es muy cómoda Entonces, bueno, tiene eso para ofrecernos Así que bueno, Chongyun Yo lo veo por ejemplo bastante remarcable Entonces, te recomiendo bastante usarle Pasando al siguiente personaje que sería Goro Goro es un personaje arquero de Geo Y pues la verdad es que Goro tiene muchos problemas Entre los que se incluyen el hecho de que desafortunadamente Nos encontramos con que él está muy... ¿Cómo decirlo? Restringido a sus usos Ya que fueras una Noel y un Nito No te sirve de mucho Y de hecho, dijeras que tú solo en general con personajes Geo Pero la verdad es que ese daño Geo Que tiene adicional No es la gran cosa, ¿ok? No es algo que digas Wow, sí, está genial O algo por el estilo Así que honestamente Yo me abstendría De usarlo solo por este daño Geo Porque no vale la pena A ti lo que te importa de Goro Es este bufo de defensa Pero la verdad es que Tampoco es tan remarcable Como para que digamos con Goro Es un personaje súper OP, ¿ok? Así que bueno, yo diría que Goro Si te encanta jugar con Nito O te encanta jugar con Noel Es una muy buena alternativa Por estos bufos de defensa Tan enfermos que da Y pues la verdad Fuera de ahí No le podemos sacar muchos provechos En lo que a constelaciones se refieren Yo me iría por la constelación 1 Y la constelación 4 principalmente También la 6 es muy poderosa La 1 lo que va a hacer Es que Te quita tiempo de espera del elemental Y eso se vuelve muy cómodo Para agilizar rotaciones con Goro La 4 lo que va a hacer Es que Goro te puede curar En resumen Y la 6 te aumenta el crítico Geo Cosa muy rota Básicamente Goro Es la Kuyo Usara Pero de los Geos Ya ves que la C6 de Kuyo Usara Tira su ulti Y el crítico Electro aumenta Bueno, pues en el caso de Goro Lo mismo El daño crítico Geo Aumenta Haciéndolo muy cheto Entonces yo digo Que vale muchísimo la pena Entonces Este Sean sus mejores constelaciones Y ahora sí que Lo más remarcable de Goro en general Y ahora sí Tendiendo la 6ta constelación Y teniendo la 4ta Ya se vuelve más interesante Tener este A Goro mejor buildeada defensa Y también se vuelve muy interesante Usarlo con personajes Geo en general Más que nada Por este daño crítico Geo Que nos va a dar Ok Siendo que una vez tengas esto Ya vas a poder Versatilizar más Los usos de Goro Pero hasta entonces Está muy limitado A los personajes Con los que puedes usarlo El último 4 estrellas Que podemos ver Es Kukishinobu Ok Kukishinobu Es un personaje eléctrico De 4 estrellas Que básicamente va a ser Nuestro primer Healer eléctrico Y bueno Al ser un Healer eléctrico Tenemos la gran ventaja De que Kuyo Usara Digo Kukishinobu Va a darle mucha novedad Al juego Ok Para empezar Es de los pocos personajes Que podemos usarlos Con Geo Armada ¿No? Siendo que los Únicos que tenemos hasta ahorita Eran Como tal Shongli Kokomi Y ahorita también está ella Ok ¿Por qué? Porque digamos Como el elemental de Kuki Hace daño Por pulsos continuamente Entonces le puede sacar Mucho provecho Para poder usar este buffo Entonces yo creo Que Kuki nos va a ofrecer Muchas cosas A la hora de tener La habilidad de Koneset Además de ser un Healer Bastante cómodo Que va a funcionar con vida Yo creo que Le podemos trabajar A muchas cosas De hecho yo planeo sacarla No sacaré video De las tiradas Para Kuki Porque siento que No vale la pena Realmente mostrarlas Pero bueno Si tengo oportunidad Conseguir Kuki Shinobu Y constelaciones de Goro Más que nada Entonces Pues ya cuando la pruebe Te haré su guía Y te contaré Que tal funciona Nuestra querida Kuki Shinobu Bakeno Y bueno Ya para acabar este apartado Vamos a hablar de Pues lo más tractivo Del banner Que es El personaje de 5 estrellas Que viene siendo Aratakito Aratakito es un personaje Geomandoble Bastante poderoso Muy muy fuerte Ok Hace daños Bastante desgraciados En mi cuenta principal Me has visto usarlo En algunos videos Y realmente es un personaje Muy muy cheto Entonces Yo creo que Vale mucho la pena tenerlo Aunque Vamos a ser sinceros No es un DPS fundamental Ok Básicamente es un DPS Como Xiao Ya sabes Personajes que realmente No se especializan Tanto en depender De una rotación Y realmente Su daño Directo Que hagan Sus habilidades Va a ser lo que Los haga destacar No es como por ejemplo Dilo con Jutao Que requieren Vaporizados O Este Ganjo y Yaga Que requieren congelar O bien hacer Derretidos inversos No En este caso Es meramente Lo que mete daño Lo que lo va a hacer Compensar Y ser bastante fuerte Entonces yo creo que Arataquito Al poder ofrecernos Todo ese daño Es un DPS muy completo Al igual que Xiao Además de que Es súper sencillo De buildear Cuatro de Cáscaros Opulentas Y ya está Entonces Si me lo preguntaras Si vale la pena Ir o no por él Yo solo te lo recomendaría Siempre y cuando ¿Cómo decirlo? No tengas DPS Ok Si te faltan DPS Pues vas Pero si ya tienes Unos con los que estás cómodo Y funcionas bien Arataquito No es fundamental En tu partida Y puedes dejarlo pasar Perfectamente Aunque recuerda Que siempre viene muy bien Tener un DPS De cada elemento Eso es bastante cómodo Más que nada Porque luego el abismo Viene con cosas Bastante extrañas Con que tal daño elemental Tiene más bufo Y entonces Eso te puede facilitar Más cumplir con esta dinámica Así que bueno Tener a un persona Como Arataquito Vendría bien Pero pues tienes a Noel Y Noel es gratis Y está muy cheta Noel Entonces tampoco Es que sea súper necesario Así que bueno Te lo doy a consideración En lo personal para mí Me gusta mucho Me divierte muchísimo Jugar con él Y espero que también Te divierta Y que si le das la oportunidad De sacarlo Creo que no te va a decepcionar Aunque si es un personaje Muy prescindible Ok Puedes pasar de él Perfectamente Y no va a pasar nada Pasando ya al banner De armas Que viene bastante coquetón Vamos a ir viendo Pues una por una Primero la espada lítica La espada lítica Hace lo mismo que la lanza lítica Te aumenta por velocidad crítica Y ataque En base a cuántas Gentes de Liyue Hay en tu equipo No se me ocurre Nadie Que le saque provecho Nadie Literal A lo mucho Por simple tema De ataque puro y duro Que ofrece Pero fuera de eso Realmente No se me hace factible Entonces Yo no recomendaría Que le dieras Tanta oportunidad De esta arma Porque no se me hace La gran cosa Pero que sepas Que si te faltan Armas de daño Pues como tal Es una mala idea Aunque al ser un arma De banner Tampoco es que te recomienda Arriesgarte para sacarla Luego tenemos La presión del dragón Esta arma es muy OP Para Shangling Y muy OP para Jutao Sobre todo para Jutao Ok Es muy rota Muy fuerte Yo digo que aprovecha Muchísimos beneficios Además de que le da Demasiadas Demasiados Chetos A Jutao Ok Ya que esa pasiva De hacerle más daño A enemigos Afectados por Hidro O por Pyro Es bastante OP Por lo que Yo recomendaría Que Bueno Le des más atención A eso Porque vale Mucho Mucho La pena Esta lanza Honestamente El libro De los sacrificios Este es muy interesante Te da maestra elemental Un ataque básico decente Y al usar tu elemental Tienes probabilidades De poder usarla De nuevo Ok Un bastante cómodo Con Sakarosa Yo diría que Su mejor libro Cuatro estrellas En lo que ser Sakarosa ofensiva Se refiere Así que Pues Un buen libro En general No tengo mucho Que decir al respecto Respecto a la Rugido de León Esta espada Eléctrica No está mal Pero fuera de que King La viajera Electro No va a servir De mucho Tal vez con Kuki Shinobu Si la juegas A DPS Por los loles Pero Pues yo creo que A Kuki La vas a querer Jugar a vida Para que te cure No para que Bueno Haga daño Pero bueno Ya sabes que Todos estamos locos Hacemos DPS A cualquier personaje Entonces Pues ya está ¿No? Por ejemplo Una rama muy cómoda Que te aumente el daño Contra enemigos Afectados por Electro O por Pyro Siendo que Le puedes sacar provecho Ok Una que King Lo aprovecha perfectamente Y también le viene Bastante bien A posiblemente Una Kuki Shinobu Que quieras Un poco más ofensiva El último acorde Es de los mejores arcos Del juego Te da maestra elemental Y te aumente el daño De ulti Y de elemental En cierto porcentaje Que es bastante generoso De las mejores armas Del juego Te digo Pocas armas Llegan a ser tan buenas Como esta En lo que a Efecto pasivo Y versatilidad Se refiere Entonces Yo recomendaría Que si te faltan Arcos buenos Vayas a intentar Sacar este Aunque al final de cuentas Recuerda que es banner De armas Y siempre va a valer Más la pena Sacar personajes Que sacar armas Para ellos Hablando de 5 estrellas Tenemos primero El candado terrenal Que esta arma Honestamente Siento que Solo Ningguang Le saca El mayor provecho Posible Pero Fuera de eso Le funciona A cualquier personaje Que se necesite Tener Pues daño Ok Dígase una Yanfei Dígase una mona Incluso una Kokomi Le viene bien Ok Pero requiere Que juegues con un escudo Entonces Se vuelve a llevar Un escudo De un equipo Que le permita sacar El máximo De esa pasiva Que te aumenta el daño Teniendo un escudo Y luego tenemos El espadón Corny rojo Yo lo considero El mejor El segundo mejor Mandoble del juego Después de la lápida De lobo Esta arma es rota Ok Te da un porrón De ataque crítico Un ataque básico Bastante decente Y su pasiva Y su pasiva Te aumenta la defensa Y te aumenta el daño En general Entonces Yo diría Que es un arma Que vale muchísimo La pena Que tengas Ok Pocas armas Son realmente Tan remarcablemente Buenas Como estas Entonces Yo diría Que si Le deberás prestar Tante de atención Y que si tienes Interés por sacar Un arma Esta es una Muy buena alternativa Solo que recuerda Que al final de cuentas El banner de armas Requiere más inversión Que el banner De personajes Y vale menos la pena Entonces Yo te diría Y recomendaría Que únicamente La saques Si de verdad Quieres tener armas rotas O bien Hiperbufar a tu Noel O hiperbufar a tu Hito De ahí en fuera Yo no me arriesgaría Es que por ningún arma En general Y pues bueno Esto ven siendo Nuestros banners De esta versión Como puedes ver Vienen muy interesantes Bueno Más de mitad de versión Y bueno Cada vez Nos muestran Que la 2.7 Está más cerca De terminar Y pues bueno Ya veremos Que nos ofrece El juego Después de esto Porque los banners Que se vienen Después de estos Parecen ser Bastante Bastante buenos Así que bueno Si no tienes un interés En realmente nadie No deberás tirar Y bueno Antes de que hagas La locura De tirar por Kuki Pero no querer a Hito Piensa en cuánto pity tienes Y también piensa En si vale realmente La pena Que te des el lujo De sacar un posible Hito Por sacar constelaciones De algún personaje O sacar a la propia Kuki En lo personal Te diría que no vale la pena Ya que Kuki Después de eso Te va a salir en el permanente O en cualquier otro Banner de personaje Llegará a venir Así que Intenta Contraerte un poco O si de verdad Es alta waifu Pues tírales Esa foto Además Quien te detiene Así que bueno Ya con eso dicho Nos veremos En un próximo video Y bueno Hasta la próxima Más chicos